Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, les estoy compartiendo este libro El poder del metabolismo de Fran Suárez Es un libro que compré porque me llamó la atención su método de salud y ya tenemos muchos libros de salud en el canal, así que parece que este parece ser más práctico Como les comenté en el video pasado, no estoy recomendando nada, nadie me está pagando por esto Por curiosidad lo estoy leyendo y lo estoy grabando al mismo tiempo Yo tampoco sé qué va a decir, no sé de qué va, pero espero que nos sirva y que les guste Hoy vamos a leer el tema sobrepeso y obesidad, epidemias El sobrepeso y la obesidad han crecido a proporciones epidémicas Por lo menos así lo considera el Departamento de Salud del gobierno de los Estados Unidos Se calcula que un 68% de la población tiene sobrepeso y que un 24.7%, es decir, una de cada cuatro personas está ya en obesidad El término obesidad no quiere decir lo mismo que sobrepeso Obesidad quiere decir estar por lo menos 20% más arriba del peso normal para nuestra estatura Todas las personas obesas tienen sobrepeso, pero no todos los que tienen sobrepeso están obesos Incluso la obesidad infantil ha tenido un aumento constante desde hace décadas Y lo mismo ha pasado con la diabetes infantil Se ha demostrado que existe una relación directa entre el sobrepeso y la diabetes Se calcula que más del 90% de los diabéticos tienen sobrepeso Cualquier diabético que logre adelgazar experimentará una mejoría sustancial en su condición de diabetes La Asociación Americana del Cáncer ha publicado estudios que demuestran una incidencia de cáncer muchísimo más alta en las personas que tienen sobrepeso Por mencionar algunos ejemplos, las mujeres con sobrepeso experimentan un 112% de incidencia mayor de cáncer en los senos Los hombres con sobrepeso experimentan un 352% más de incidencia de cáncer del hígado O sea, estar sobrepeso es un verdadero riesgo a la salud En resumen, podríamos decir sin temor a equivocarnos que se está perdiendo la batalla contra la obesidad a nivel nacional Cada vez hay más gente obesa Como la obesidad está relacionada a las condiciones de la alta presión arterial altos triglicéridos, alto colesterol y diabetes Las estadísticas también reflejan aumentos anuales en estas condiciones Las ventas de medicamentos para estas condiciones son un buen indicador de la magnitud del problema En los últimos 10 años, las compañías farmacéuticas han roto su propio récord de ventas de los medicamentos asociados a estas condiciones Es una pena decirlo, pero la gente obesa y enferma es un buen negocio para las farmacéuticas Todo esto está pasando mientras nuestras tiendas de comidas están cada vez más repletas de alimentos Sugar-free, fat-free, low-fat y low-calorie Un dato curioso es que los estudios estadísticos del gobierno federal de los Estados Unidos como el National Health and Nutrition Examination Survey Reflejan que actualmente se consume un 19% menos de grasa que hace 40 años y sin embargo tenemos un 47% más de sobrepeso que en esa época Cuando entienda usted la forma en que el cuerpo crea la grasa se dará cuenta de que nuestra población no tiene más sobrepeso que antes debido a que comamos más grasa que antes Hay otras razones que están aumentando la proporción de grasa en nuestros cuerpos y se discutirá bajo el capítulo cómo se crea la grasa en el cuerpo Son datos que todo el que quiere evitar o vencer el sobrepeso y la obesidad debe saber Por último debemos ver que el futuro de nuestra juventud es cada vez más incierto debido a la epidemia de sobrepeso y obesidad Hay cientos de miles de niños y niñas que necesitan usar medicamentos recetados para controlar su alta presión y sus niveles de colesterol Estamos criando una nueva generación de cuerpos débiles, grasosos y flácidos que solo tienen energía para jugar los juegos electrónicos Les estamos dando un malísimo ejemplo de lo que deberían aprender sobre la alimentación y el cuidado de sus cuerpos Hasta la alimentación en los recreos escolares es desastrosa con tortas, sándwiches, pastelillos, frituras y golosinas y otras comidas que más que alimentos podrían llamarse desalimentos Se habla de que la obesidad tiene un cierto factor hereditario Estoy de acuerdo en cierta medida Concuerdo en que existe un fuerte factor hereditario pero este factor hereditario no tiene nada que ver con nuestros genes o cromosomas sino con el hecho de que los malos hábitos se heredan de los padres a los hijos Una familia con malos hábitos se engendra y cría hijos con malos hábitos Todos los cientos de niños con sobrepeso con los que he trabajado vivían en hogares donde la alimentación y el estilo de vida poco saludable eran causas obvias de la obesidad del niño Es evidente que ninguno de nosotros tiene el poder para cambiar la totalidad de la sociedad No obstante, cada uno de nosotros sí tiene el poder de mejorar el conocimiento y la responsabilidad con la que se alimentan nuestros seres queridos Si cada uno se hace responsable de mejorar a su propia familia cercana y si todo el mundo hiciera lo mismo en muy poco tiempo habríamos mejorado a toda la sociedad Lo que sí es cierto es que si no hacemos nada al respecto ni siquiera con nuestros seres queridos habremos sido cómplices de la creación de estados de salud eficientes para nuestros seres queridos y sus futuras generaciones Espero que les esté gustando la lectura de este libro El poder del metabolismo Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios suscríbete al canal, sígueme en mis redes sociales Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video para continuar con esta y otra lectura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!